Un tititi. Estamos en el Costanera. El Costanera es el edificio más alto de Latinoamérica. Más alto de Latinoamérica. Es un shopping mall que tiene cine y también muy ricos restaurantes como el que nos invitaron ahora a comer con los tititis. Vamos a comer con los tititis ahora y vamos a ver qué otro de esto. Pero es genial. Es muy grande. Tiene una mayor infraestructura. Ahí me estoy esperando, Rafa. No, mira. Grabo el tititito. Así que vamos a ir a probar. Ahí vamos. Ahí hay una pitina. Hoy se vive. ¿Nos vamos a estar acá? Podemos elegir. Miren qué lindo el color molado de protección. Protección. Molado de protección. Tititi, ¿qué opinas? ¿Se vamos acá? No. Sí. Bien. Sí. Bueno. Quedando.